Una genialidad salvó la noche, porque hubo presión, ojo que Cassini está a los golpes con Gamarra. Está buscando el balón Mateján, la sacó para Vargas, Portilla, no pudo atraveso, no pudo Mateján, tiro libre para Cienciano, le va a dar Gamarra. Así va el zurdo, la mete Gamarra. ¡Gol! ¡Gol! De Cienciano, lo hizo Saraaz, a los 43 minutos le peinaron la pelota, duerme Boca, empata Cienciano y esto está 1 a 1. Inesperado momento para Boca, que creía haber ganado el partido. La Recopa Sudamericana, la mete Schiavi para Palermo. Salibáñez, se queda con la pelota, va a terminar el partido. Cuando saque el capitán, va a terminar el partido. Va a sacar y esto se acaba señores, ha terminado el partido. Aquí, en los Estados Unidos, para la final de la Recopa Sudamericana, han empatado Boca y Cienciano. Este equipo de milagros. El Cienciano 1, Boca 1. Atención, así va, Vargas, atajó Ibañez, señoras y señores. Otro milagro de Cienciano. Entre los grandes de grandes, entre River en su momento y ahora Boca Junior. Cienciano campeón de la Recopa Sudamericana. Cienciano, ya sorprende o dejó de ser una sorpresa en el fútbol de Sudamérica. Cienciano campeón de la Recopa Sudamericana. Por penales, le ganó Boca 4-2. Todo Perú, todo Perú festeja. Cienciano campeón. El equipo peruano, con mucha modestia, sin nombres brillantes, sin desarrollar un gran juego, poniendo mucho espíritu, convirtiendo un gol clave y siendo muy preciso a la hora de los penales, vuelve a marcar otra vez el asombro de toda América. ¿Por qué gana esta definición entre los dos grandes, los dos que habían ganado copas? Marca el asombro porque se lleva la recopa, Marcelito. Gracias, Fernando. Bueno, lo viene a hacer. ¡Carajo! ¡Bien, bien, bien, carajo! Fue pedir una bandera rápidamente que estaba en la tribuna de Perú. Nuestro país está tan necesitado de triunfo, de alegrías, que este es para ellos, ¿no? Para todo el pueblo peruano, para la gente. Y este es un equipo que está hecho al rigor. Hemos tenido las mayores peripecias que hemos podido pasar. Increíbles por un equipo profesional, pero sin embargo, como le digo, lo que depende de nosotros, tenemos que hacerlo bien. Lo que no depende de nosotros, lamentablemente, cada quien asumirá su rol. Y me demostró hoy día que sigue siendo un equipo con mucho coraje, con mucho temperamento y que nunca va a aflojar, ¿no? ¿Sintió resignación cuando faltaban dos minutos y no llegaba el empate? No, no, hasta el final tú me ves gritando y alingándolos porque el cansancio va siendo presa de los jugadores, sin embargo, yo no quiero que se me caigan porque cuando mete este equipo y mete, el equipo que lucha, lucha hasta el final y persiste y encuentra siempre su premio, ¿no? En la concentración me había dicho, acá hay que meter, hay que luchar en este partido. Sí, un partido duro, luchaba por un primer tiempo muy... con gente más de lucha, de combate, y en segundo tiempo ya con Saraz, con los batón que dio más fútbol y más llegada al arco argentino, ¿no? Cuando lo juntó a los jugadores, estaban todos sentados, ¿qué les dijo? Que yo les había dicho que íbamos a disfrutar y íbamos a gozar esto, pero que ahora jugaran serio y que disfrutan, la responsabilidad era más de ellos que nosotros, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!